Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy. Viernes 12 de junio, son las 8.39 y a estas horas, pues claro, como no podía ser de otra manera, después del batacazo de ayer, esperamos bajadas en Europa con caídas desde el 0,7% del IBEX hasta el 1% del DAX. Un DAX que ha deteriorado profundamente su gráfico porque ha pasado de estar en un festival alcista a estar atacando la media de 200. Parecía tan lejana, ¿verdad? Y tan imposible de tocar, pues ahí estamos otra vez y además la está perdiendo el Eurostox. Ni siquiera se ha atrevido a sobrepasarla y miren qué papelón le han metido, papelón apoteósico. Podría bajar perfectamente otra vez hasta la zona de techos del antiguo lateral. Los gráficos muy deteriorados, ojo con esto. No se sabe, no tenemos la bola de cristal, pero es inquietante. Lo que pasa es que hoy, pues como están rebotando los futuros americanos, que hay que recordar, ayer el SP500 bajaba casi el 6% al cierre, le faltó poco. Pues ahora están rebotando, es lógico y normal. Después de una caída sí que se rebote. Esto nos está frenando un poco y está causando algunas salidas de activos de riesgo. El oro baja un poquito, 0,20. Los bonos americanos a 10 años bajan un poquito, menos 0,17. Lo mismo los bonos alemanes, pero no nos podemos fiar demasiado. Les invito a ver si no lo han visto, el vídeo especial de cierre de Wall Street que grabamos ayer, en el cual pues analizamos a fondo la situación. Comentar que esto es rebote puro, es decir, no ha pasado nada durante la noche. Y si estamos rebotando, pues es exclusivamente, insisto, no hay ningún catalizador positivo, exclusivamente porque el SP500 ha llegado a la media de 200. También parecía mentira, ¿verdad? Que se pudiera ir a visitarla, la locura alcista, parecía que esto no había forma de que bajara. Ya se ha plantado en la media de 200. Puede que todo acabe ahí o si cruza hacia abajo la media de 200, pues nos tenemos que andar con muchísimo cuidado, sobre todo por una cosa. Si recuerdan esta especie de tabla operativa con el ratio put-call que les enseñábamos el otro día, ya saben que el ratio put-call estaba en la situación de mayor sobrecompra porque estaba muy bajo desde hace 20 años. Y comentábamos que el peligro está cuando vuelve a cruzar otra vez el nivel de 0,6. Bueno, pues ayer cerró a 0,7, tras haber llegado a 0,37, o sea, llegó mucho más abajo de lo que pone aquí. Y ahora ya ha salido y está como por aquí, ahí, se ha ido ahí arriba, en un solo día. Es decir, que nos estaría indicando alarma roja. Bueno, con esto nunca se sabe. También a principios de año, como vemos, tuvo un episodio parecido cuando salió de la zona peligrosa, aunque no llegó tan arriba, no llegó a pasar el 0,6. Tuvo un episodio de bajada que duró pocos días, pero cuando ya se desmadró violentamente, hay que recordar que es como si estuviéramos aquí. Lo que estuvo marcando fue el principio del crash. No queremos decir que vaya a pasar eso, pero simplemente este es un indicador que estábamos siguiendo en estos días y que nos dice que ojo ya a partir de ahora. Que ojo porque el mercado se ha vuelto a poner peligroso. Hasta que no vuelva a haber otro descenso por debajo de esta zona, que significaría que el mercado está otra vez entrando en complacencia y hasta que no vuelva a salir hacia arriba se podría calmar. Lo que nos dice esto es que peligro. Que a partir de ahora, si es que no teníamos que llevar ya cuidado cuando estaba esto en plan burbuja total y súper sobrecomprado, pues ahora nos dice que mucho más. Vamos a llevar cuidado con esta lectura. 0,70, recuerdo. El MOC ayer también nos advirtió de que la cosa ya andaba marinera. Otro desequilibrio vendedor bastante fuerte. Ya lleva tres días. Nos lo ha marcado muy bien. Habrá que estar atentos al próximo día que marque desequilibrio comprador porque a partir de ahí podría ser que tenga algún periodo más tranquilo. Pero de momento también está marcando peligro. Y bueno, nosotros pensamos que lo que pasó ayer fue que ha reventado esto de tanta sobrecompra y de tanta burbuja. Las excusas del mercado, pues bueno, pues que la culpa es de Powell. Le insistieron ayer todos porque fue demasiado pesimista. Nosotros pensamos que lo hizo muy bien y lo que fue fue realista. Ya está. Y las cosas están como están. Y la segunda causa, la segunda excusa que se usó ayer, esta sí que es más inquietante, es que los casos de virus en Estados Unidos realmente están subiendo. No se puede hablar de rebrote aún porque solo es en algunos estados. De manera general también, pero no de una manera espectacular. Pero sí que hay cierta inquietud del mercado. Pero insistimos en que la causa de la caída es que reventó la sobrecompra y reventó la burbuja. La tendencia no se ha roto, a pesar de las caídas de ayer, la tendencia no se ha roto, es evidente. Estamos en la media de 200 aún. No se puede hablar de ruptura de la tendencia. Un simple retroceso de Fibonacci, el 38.2% de todo el subidón, fíjense a dónde nos llevaría. Y aún no estaría claro que se hubiera roto. Pero sí que, insisto, tenemos signos inquietantes. He comentado que ha habido un dato de PIB en el Reino Unido de menos 20,4% en el mes de abril. Ahí es nada. Cuando se esperaba menos 18,7%. Y que la noticia en España, pues es que por sorpresa, porque no eran estos los máximos candidatos, se esperaba que saliera ENCE y que entrara SACIR, pero el comité de expertos del IBEX, pues ha sorprendido a todo el mundo y ha sacado a Mediaset y ha entrado al Miral. Estaban entre la lista de candidatos, pero no se creía que fueran los más... con más posibilidades. Bueno, pues nada. Mercado peligroso. La historia dice que cuando el SP500 baja más de un 5% al día siguiente, en promedio, claro, no siempre, suele rebotar hasta un 2% en promedio en algún momento del día, pero hay indicadores, vuelvo a repetir, que nos dicen que esto se está poniendo peligroso, hay que andarse con mucho cuidado y la clave está en esa media de 200 del SP500. Por debajo de esa media, alarma roja. Mientras no la pierda, pues hasta ahí hemos llegado, pero las cosas no están claras. Dicen los expertos que todos estos movimientos tan violentos y tan repentinos, por mucha burbuja que hubiera y mucha sobrecompra, podría haber aguantado más tiempo, parecen enlazados de alguna manera con el vencimiento de derivados trimestral de la semana que viene. Gracias y hasta luego.